Hoy firmamos el nuevo acuerdo salarial histórico porque nunca habíamos tenido una paritaria durante el invierno. Tal y como se habían comprometido, hoy firmamos un 36% de recomposición salarial. ¿Esto beneficia en primer lugar a un sector de los guardavidas? Sí, en este caso los guardavidas no están prestando servicio, pero sí tenemos los jubilados que cobran la jubilación todo el año y ya estarían percibiendo el aumento a partir de mayo. ¿Esto es retroactivo al mes de mayo? Esto es retroactivo al mes de mayo y es en etapas porque no es un 36% directo, pero hasta noviembre da un 36%. ¿Y luego en noviembre qué va a suceder? Y luego en noviembre tenemos el acta que el primero de noviembre nos sentamos nuevamente a calcular los meses de noviembre-diciembre, enero, febrero y marzo. Y los guardavidas que empiecen a prestar servicio a partir de noviembre ya están con este 36% de aumento. Es correcto, ya el primer salario lo van a cobrar con un 36% de aumento. Bien, y ahí nuevamente se sentarán a ver si piden un aumento más o eso está bien durante el resto del año. No, 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 a partir del primero de noviembre nos sentamos y de acuerdo a lo que marque el INDEC nos sentaremos a negociar nuevamente. Como usted decía, es algo histórico. Sí, nunca habíamos tenido una paritaria de invierno, pero bueno, habíamos acordado eso y lo cumplieron. Bueno, son varios logros los que se han producido este año, ¿no? Sí, sí, este año venimos bien, están saliendo todas las cosas medianamente bien. Bueno, ¿se suma esto a lo que es la municipalización de los guardavidas? Sí, es correcto. Ya la próxima semana estarían empezando los primeros acuerdos con la Cámara y los guardavidas con un resarcimiento económico que no es una indemnización, pero como hay un traspaso voluntario, la Cámara de Concesionarios les pagaría un dinero por el retiro. Y ya estamos en agosto, ¿cómo se preparan para lo que será el inicio de la temporada? Bueno, bien, ya estamos juntamente con el municipio haciendo las compras de los materiales para la próxima temporada que esperemos que sea buena, muy buena. Gracias. 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 Gracias.